Ustedes lo han querido Si me dejas solo Con los sentimientos Pasan como el viento Lo revuelven todo Y me vuelven loco Loco Por besar tus labios Sin que quede nada por dentro de mí Diciéndotelo todo Yo no te perdonaré Si me dejas por dentro con ese dolor No te perdonaré Si me vuelves loco Ay, 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 ay Ay, 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 ay Te pido de rodillas Un y mil perdones Al llegar la aurora No me digas adiós No dejes ir el llanto De tantas canciones De una luna rota Como una guitarra Por tantas promesas Que se van volando Que se van volando Que me vuelven loco Ay, 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 ay Yo no te perdonaré Si me dejas por dentro con ese dolor No te perdonaré Si me vuelves loco Si me vuelves loco Te pido de rodillas Luna, no te vayas